Este sábado 4 y el domingo 5 de noviembre, acá en el paseo ferroviario, en el escenario de los carros de comida, los carros full track, vamos a tener el sábado 4 la segunda edición del Precoz King y el día domingo vamos a tener lo que es el pre-laborde. La verdad que tuvimos que cerrar la inscripción del Precoz King porque había muchísima demanda de inscriptos, vamos a tener más de 214 participantes en el escenario. La verdad que la convocatoria fue muy buena, vienen participantes de Salta, de Corrientes, de Chaco, también de Misiones, del interior de Formosa, de acá de Capital también, y tenemos una muy buena convocatoria del sector de los mayores adultos en esta edición del Precoz King de acá de la sede de Formosa Capital. Así que la verdad que estamos muy contentos, este tipo de eventos lo que hace es motivar el circuito económico que existe en la ciudad, porque acá trabaja el hotelero, trabaja el gastronómico, trabaja el quiosquero, trabaja en todos los sectores de la economía, y bueno, y fundamentalmente en este momento que estamos viviendo, donde tenemos que acompañar y apoyar al sector independiente, al sector privado, que también es uno de los pilares fundamentales de las políticas que viene desarrollando el gobernador Infran dentro de este modelo formoseño. Gracias. Gracias. Gracias.